Si no dijera que no había pensado que estaba escrito, siempre te esperé Desearías en la poesía, en la melodía que siempre soñé Busqué el mar, busqué el hielo, en la lluvia y en la calle se De seguirme con mucho tiempo, y de pronto el cristal tu imagen se reflejó Llegase yo, sobre tú, y tu risa despertó mi alma Como flor, una de mil fragancias que va creciendo en el jardín Llegase yo, sobre tú, como un canto en la mañana Como lágrimas no programadas, como tu sillón Llegase tú Llegase tú Chaparrita Si no dijera que no había pensado que estaba escrito, siempre te esperé Desearías en la poesía, en la melodía que siempre soñé Busqué el mar, busqué el hielo, en la lluvia y en el acordecer Me sellé a ver por mucho tiempo, y de pronto el cristal tu imagen se reflejó Llegase yo, sobre tú, y tu risa despertó mi alma Como flor, una de mil fragancias que va creciendo en el jardín Llegase tú Llegase yo, sobre tú, y tu risa despertó mi alma Como flor, una de mil fragancias que va creciendo en el jardín Llegase tú Llegase tú Y tu risa despertó mi alma Como flor, una de mil fragancias que va creciendo en el jardín Llegase tú Llegase tú Oh, 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 oh